Hola gente, estamos con un nuevo video para el canal de Extraed Ozu Bueno, antes de comenzar, no se que les estoy hablando así, pero bueno Antes de comenzar, quiero decirles que ya he creado, cuando ustedes vean este video Ya va a estar creado, o sea, el canal de Triplasher va a ser reescrito Y se va a llamar, va a ser actualizado el nombre de Triplasher Y va a ser nombrado actualmente como Santiago Dance O sea, la danza de Santiago Dance, como es mi nombre de Ozu Así que bueno, y la segunda cosa es que si quieren que crea algún nivel O sea, va a ser por la parte de la cosa de crear niveles y todo eso Y también lo voy a subir a la pagina original, si es que se puede, voy a intentar Bueno, en... no, voy a crear todo eso Pero va a ser por parte, así que bueno Si quieren que crea un nivel en alguno de los videos, pero igualmente va a ser en la pagina esa Triplasher, que ahora se va a llamar Santiago Dance Bueno, vamos a comenzar nomas Y por cierto, me ha salido, o sea, en un video Porque no se que le pasaba al micrófono y salio mal el video No salio mal, lo que paso fue es que... Lo que paso es que... Yo estaba hablando y el video no grabamos, así que... Este... Bueno... Como sea, eh... Me apareció, eh... Hice un cuentaje excelente y me apareció una chica, a mí me trae un ángel a ver bien Cada vez cuando vuelva a ver el video, o sea... No lo vi, pero cuando lo vea... El video... Que grabé... Eh... La anote bien, porque no la vi... Porque estaba concentrado... Así que bueno... El video lo puedo encontrar... En Santiago Dance Ok... Este es el nivel que vamos a grabar sin esfuerzo Bueno... Hoy vamos a completar... Estuvo... Que les paro... Ok... Hay que saltar acá... Bien... No saltar... Y literal... Hay que saltar... Ok... Tranquilo... Ok... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... O sea... Yo este nivel yo grabe... Que no se... Dago la voz... Este nivel yo grabe... Y que me aparece la chica... Casi lo ha terminado... Este nivel que no lo puede pasar... Ay no se que paso... Ay que perdí... No se que pasa... O sea... Este nivel yo... Casi lo ha terminado... Ah... Para... Yo la pase con el... Ah... La chica me aparece... Cuando quise... El mod... El mod... Si... Tengo tres continuidades... No mas... Es lo que... La ventaja de tener la modificación fácil es que tenés 3 continúes, 1 y 4, y tenés las melodías, o sea esto, las que estoy tocando, más grandes. A ver si aparece de vuelta la chica, si no se ve a ver bien. Y como he visto en el anterior, o sea, en el vídeo que no se ve a mí, no es el real No sé qué será, pero no es el verdadero. A ver. Muy deprisa la visión. A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Envío. Sí, no sé qué. O sea, esto no sé qué significa, no lo encuentro en sentido. No sé qué me pasa en esas cosas. Me queda... Bueno, tengo los 3 continúes todavía, no va a hacer ninguno creo. Ok. Bueno. Bueno, ahí ya se fue a un continuo, eh, por eso que voy a arreglar un golpe. Se fue a otro continuo, eh, alto manco. O sea, el manco de los mancos. Eh, de, de... Uh, casi pierdo el tercer continuo. Mi carrito al... O sea, llevo el tercer continuo, pero voy a perder la partida. O sea, me trapo que está a punto de terminar. Me voy a alargar ayer. O sea, no voy a alargar ayer. No. Ok, ya de temprano perdimos más contenido. Continuo. Largísimo de la camiseta. Un poquito más contenido. Y eso que es fácil. Que es tan fácil. Un poquito más. Un poquito más eng聞ños. Para que lo desgaste lo desgaste a la, que vengan a México. Un poquito más. Conérg Henri 다음에 Consumerity. Voy a tener la 어차ca tenemos66kę 멤버�ista. Entonces se siente perfecto por el momento, no perdimos el nivel mantenido, así de bien, nos va bastante perfecto, a pesar de que ahí no esté un poco mal, pero uno puede mejorar si practica bastante Lo mismo pasa con los otros mapas, lo puedes matar si lo practica bastante, y así pasa con todos los mapas, va a ser el más tradicional, en el nivel 12, esa es mi clase, mi nivel 18 Es que me maría cuando hay demasiadas melodías, es que no sé para dónde disparar, no entienden mi punto, me maría cuando hay demasiadas melodías, ese es mi punto débil, y eso que no he probado lo online todavía, ¿cómo será lo online? Me pregunto, estoy inquietado, es que no me animo por un online todavía, porque no iba a perder ni su vida, y si me van a buscar Ok, yo voy a matar Uy, uuuh Hubo un libro de historia Ah, sabía que iba a pasar Bueno, vamos a jugar un... otro mapa Bueno, vamos a jugar el de... el de ¿Cómo se llama? El Lost Lo que pasa es que el loss es un tanto difícil, lo mismo pasa si es tan difícil, me quese en batería, este, vamos a probar esto, pero esta en batería pero creo que vale la pena. Este es el curso, el dificultad de determinación, vale, vamos a probar la última, si la probamos a las 30, se acuerda, la probamos a las 30, uy esta muy rapido, no para para, hay que tener mucha determinación para esto, no, no puedo, no, voy a perder toda mi continuidad, el de Omaru ya lo completamos en, 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 fácil, pero, vamos a buscar los, que me gusta mucho a ver si lo puedo pasar, no prometo nada, lástima que no esta fácil, no prometo nada, porque esta complicado, igualmente con el, la modificacion de, de fácil y tal de la discusión se pasa. ... ... ... Esa es la que apareció Ahí la puede ver mejor ¿Eh? ¿No es la de Gender Simulator? La vi en el video de de Boboom LOL Igualmente vi los comentarios de ese video y dice que Gender Adept se inspiró en eso ¿Eh? ¿Ya terminó? Es que es fácil Ah no, no terminó todavía No, no, no Por un momento decía que había terminado y sería el mapa más fácil de eliminar de de Osu, básicamente No, no iba a terminar acá, faltan las partes difíciles LOL Fue muy vicioso con Osu en serio Desde que lo jugué por primera vez en el juego No Lo bueno es que lo partimos en un continuo es permanente Así que, nos va bien Por el momento Lo está haciendo bastante bien No espere la línea No, tengo que esperar la línea en serio Si La de Gender Simulator Tal vez fue la nueva actualización de Gender Simulator Lo que hace que no Es que quiero hacer mi canal un poquito más público, ¿no? Perdí un continuo, maldición Si, lo despecharon Quiero hacer mi canal como más público No, no tan Así de adulto, ¿ok? Que lo puede explicar cualquiera que vea este canal, lo puede explicar Sea un niño, sea un adulto, sea un adolescente Un niño, sea un adulto Un niño, sea un niño Un niño, sea un niño Que sea un niño Un niño Que sea un niño Un niño Como que Si juego a Gender Simulator Me voy a Volver loco Porque siempre quiero matar A todos Entonces Eso me sería muy público así que estoy en duda si subirlo o no, o si subirlo o meterlo privado y en la descripción de cualquier video publico lo pongo para que quiera mirar yo en el simulator y listo un aplauso, por lo menos no paseis world pero si pase el 2, así que una vez obviamente porque usé el mod de easy pero así va el ranking, así que vamos a ver como me formo, me formo el ranking, se entiende a lanza, lanza se entiende a lanza, uff, me toco en largo camino al lugar de perder, así que bueno, estoy en fase D, no estoy tan mal pero tampoco tan bien así que me falta, como acabo de decir, un largo camino por recorrer, mira puedo seleccionar cualquier random, pero yo no lo sabía, pero bueno, nos vemos en el próximo, como me encanta y espero les haya gustado o si, por cierto, me dejare de jugar un poco o si con este canal, como eso le digo bien, porque si no me van a denunciar poquete o tal, ya en la descripción del video van a encontrar el canal o si no, en los comentarios, y bueno, espero les haya gustado, bye bye, nos vemos en la próxima, denle like y se activa si no sale la torre, nos vemos, suscríbete y se activa lo que nos vemos en la próxima, denle like y se activa lo que